¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños José Luis Rodríguez Méndez! ¡Feliz cumpleaños! Y con mucho cariño recibe este lindo saludo de parte de tu esposa, María Tello Alfaro, que te adora con todo el corazón. ¡Feliz cumpleaños, amigo José Luis! Y que vengan muchos años, que vengan muchos años más para ti. Y muchos años de amor y felicidad. ¡Feliz cumpleaños, María Tello! ¡Venga! Ya los pajarillos cantan, la luna ya se dio. ¡Feliz cumpleaños, José! ¡Feliz cumpleaños, José! ¡Feliz cumpleaños, José! ¡Venga, dice! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarte! ¡El día en que tú naciste nacieron todas las flores! Y en la pila del bautizo, cantaron los cerrubis, señores. Y ya viene amaneciendo, ya la luz, ya la luz. ¡Feliz cumpleaños, José Luis! De parte de tu esposa, que te adora con todo el corazón. Hoy por ser el día de tu santo, de corazón, te deseamos un feliz cumpleaños. ¡Venga, de mariachi! ¡Y que viva el santo! ¡Que le contamos las felicidades de todo el mundo! ¡Arriba, arriba, allá, en Chile! ¡Nos acompaña con las palmas y a la cuenta de tres! ¡Dice! ¡Un, dos, tres! ¡Felicidades! 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 ¡Y que este es tu día, José Luis! ¡Felicidades! ¡Y que este es el día de tu santo! ¡Que tengas sin dicha toda la vida! ¡Venimos todos hasta aquí para desearte lo mejor! ¡Para abrazarte con amor y saludarte con amor! ¡Recibe nuestra admiración en esta ofrenda musical! ¡Que llega, que llega el corito hasta Chile! ¡Que llegue fuerte! ¡Dice! ¡Felicidades! 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 ¡Que se escucha fuerte que hacemos tres zurras! ¡Tres zurras por el cumpleañero! ¡Iji! 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 ¡Y que vive el santo! ¡Que esa canción te la dedica tu esposa! ¡Venga, hacemos las olitas para dedicarte a esta canción! José Luis, dice así. De parte de María, María Teo te dedica a esta canción con mucho amor, con mucha ternura, con mucho meriño. ¡Venga! ¡Hacemos las olitas! Y ya que están juntitos los dos, allá en Chile, allá en Santiago, que se escuche el corito que dice, ¡Beso! 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 ¡Venga, ven! ¡Felicidades, chicos! ¡Felicidades! ¡Y que bien, amor! ¡Piden aplauso para el amor que a mí ha llegado! ¡Venga! ¡Beso! Dice así. Las horas más lindas, las paso contigo, sí. No quiero ni pensar, si un día me faltas tú, no quiero ni pensarlo, amor. Tú me acostumbraste a ser como un niño. No quiero ni pensar, si un día me faltas tú, no quiero ni pensarlo, amor. Pídeme la luna y te la bajaré, pídeme una estrella y hasta allá me iré. Más nunca me diga, no te quiero más, porque esas palabras me hacen mucho mal. Pídeme la vida y te demostraré, cuento yo te quise y cuento te amaré. Tú fuiste y ha sido para ti el amor, regalo maligno que me ha dado Dios. Pídeme la luna y te la bajaré, pídeme una estrella y hasta allá me iré. Más nunca me diga, no te quiero más, porque esas palabras me hacen mucho mal. Pídeme la vida y te demostraré, cuento yo te quise y cuento te amaré. Tú fuiste y ha sido para ti el amor, regalo maligno que me ha dado Dios. ¡Venga! El regalo maligno de Dios, ese que me puso en tu camino. Y ahora estamos juntos. Muy bien, José Luis y María, amor por siempre y para siempre. Y que perdure hasta la eternidad, más bien hoy por tu cumpleaños. Yo quisiera que le traigan al cumpleaños un vasito, traves una copita. Ah, sí, sí, con agüita, vino, pisco, tequila, jamaica, tamarín, limón, gaseoso, cerveza. Pero tráganle un vasito porque en ese día, José Luis, brindamos, brindamos por ti. Salud, salud. Venga. Y yo quiero que ahí, en casa, en donde estén, que se escuche fuerte, fuerte. Tres, uno, para el cumpleañero. ¡Iji! 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 ¡Y que vive el santo! Que beba, que le beba bien bebido. Échenle un buen trago, José Luis. Este es tu día, este es tu cumpleaños. Lo celebramos así. Al lado de tu esposa, al lado de la mujer que más te ama. Venga, que se escuche la palmita, dice. ¡Pam, pam, pam! Y si se lo saben, claro, cantan conmigo. Venga. Si se lo saben, cantan junto con el mariachi. Venga. Dice así. ¿Para qué me haces llorar? ¿Qué no ves? Míralo, José Luis, cómo te quiere, te quiere mucho, María. ¿Para qué me haces sufrir? ¿Qué no ves? ¿Qué más no puedo? Si yo nunca, nunca había llorado. Y menos de dolor. Si nunca, nunca había tomado. Pero hoy le echaremos unos tragos, claro. Hoy brindaremos por tu cumpleaños. Dice. ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir. Yo me voy a emborrachar al no saber de ti. Que sepan todos que hoy tomé y que hoy me emborraché. Por ti. Por ti. Por ti. Un aplauso para nuestro amigo José Luis Rodríguez. Membes. Feliz cumpleaños. Venga. Y que viva el santo. Venga, los aplausos fuertes porque, señores, si es que ya llegó, si es que ya lo tenemos, si es que no se lo comen aún, si es que no se comen el horno, por favor, traigamos el parcelito delante de nuestro amigo José Luis. Feliz, traiga las velas, traiga las velas, traiga fuego, leña, soplete, pasa capones en dedo porque le cantamos todo. La familia, hermano, primo, tío, comero, vecino, cuñado, le cantamos el cumpleaños feliz. Que se escuche arriba. Venga, dice. Dos. Pam, 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 pam. José Luis, felicidades. Y allá donde estás, en Chile, venga. Que se cumplan todos tus sueños. Se han olvidado tus deseos. José Luis, ¿ok? La familia, cantamos todo fuerte. Dice, dice, dice. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños felices, te deseamos a ti. Y que viva el santo, que viva, que viva y que viva. Feliz cumpleaños, José Luis. Que se cumplan todos tus sueños, amigo. Y que Dios te bendiga hoy y siempre. Que se hagan realidad tus deseos, tus más sinceros deseos que se cumplan. Y que Dios llene el corazón tuyo de paz y armonía. Y amor, el corazón tuyo y el de toda tu familia, de tu esposa, el de todos tus amigos. También felicidades. Y que viva el santo, señores. Que viva el cumpleaños. Y queremos agradecer allá a la esposa, nuestra amiga María Tello Alfaro, para cuidarnos, pues, permitirnos este honor de cantarte y estar juntos en este día tan especial para ti. Nos despedimos con esta canción muy bonita. Esta canción que dice así. Venga, María Che. Y hacemos las oritas todos. Venga, ahí en casa. En donde estemos. Hacemos las oritas. Y le cantamos, María. Le cantamos a José Luis. Dice. Puedes hacer conmigo lo que quieras. Puedes tomarme o dejarme si te da la gana. Total es mi vida. Es mi vida. Y ahora es tú. Venga, querida el amor, chicos. Y reina la paz en vuestras corazones. Venga, dice. Puedes huir cruzando la frontera. Llevarte todo lo que quieras si te da la gana. Total es tu vida. Es tu vida. José y María. Y ahora es mí. Ya, 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 ya. Eso es. Dice. ¿A dónde crees que te vas a subir? Si no hay montaña que no pueda escalar. ¿A dónde crees que te vas a esconder? Si ni un fantasma no se pueda escapar. Ni tú y yo. Ni tú y yo. Ni tú y yo. Estamos locos de amor. Tú y yo estamos locos de amor. Locos de amor. Eso es. Tú y yo estamos locos de amor. Locos de amor. Tú y yo estamos locos de amor, locos de amor Tú y yo estamos locos de amor, locos de amor Tú y yo estamos locos de amor, locos de amor Si yo estamos Y locos de amor Feliz cumpleaños amigo José Luis Y que vengan muchos años para ti Y que se cumplan todos sus sueños Son los más sinceros y hermosos Tiernos deseos de la esposa María Tello Allá en Chile Un abrazo para ti, muchísimas gracias Y conmigo serás a la próxima oportunidad Cristian Moreno, María Cher Moreno Buenos días, buenas tardes, buenas noches Chile ya y nos vemos Chile ya y nos vemos